¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Y fundamentalmente de las uruguayas, nada más que para tener una magnitud del problema, una sola cifra, mueren por día en Uruguay 26 personas por esta causa, que es un promedio. Hay picos en invierno que fallecen 50 por día. Bien, ¿qué es lo que busca la Semana del Corazón? Bueno, hacer la promoción de salud y prevención. ¿Qué es lo que hacemos en la Semana? Lo que hacemos todo el año, con más visibilidad. Trabajamos en conceptos, hacemos actividades y desarrollamos investigación. La consigna de este año es, hay cambios que hacen la diferencia. Y esto apunta a que, esto es una consigna mundial, esto apunta a que aún con pequeños cambios al estilo de vida saludable, en la alimentación, en la actividad física, en el alcohol, redunda en grandes beneficios la salud cardiovascular. Pero hay muy buenas noticias, y para terminar, estamos estudiando los resultados de todas estas actividades del 2005 al 2015, del general, del quehacer cardiológico, y las noticias son espectacularmente buenas. En el Uruguay, del 2005 al 2015, la mortalidad ha bajado un 15%. Son cifras extraordinarias. Estamos muy por encima del promedio de Latinoamérica. Usted sabe, bien como profesor de medicina, que conseguir un punto porcentual de disminución de una patología, da mucho trabajo. En Uruguay se consiguió el 15%. Sobre todo, esta disminución de la mortalidad, están los pacientes más jóvenes, menores de 69 años. Lo cual es más auspicioso todavía. Y con esto, auguro que vamos a poder cumplir con los objetivos sanitarios de 2020 de salud pública, y con los objetivos sanitarios de la Organización Mundial de Salud para el 2025. Gracias. 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 Gracias.